Desde su formación, hasta el día de hoy, lo que han tenido claro es que son, sobre todas las cosas, una propuesta genuina. Pase lo que pase, pase lo que pase, lo primero es el orgullo de su raza. Porque aunque cueste, porque aunque cueste, vale la pena luchar por un sueño. Y es por eso, y es por eso, es 100% auténtico, 100% auténtico, su estilo sinaloense. Desde la tierra que nos vio nacer, desde la tierra que nos vio nacer, el despoblado sacó el pan México. Una agrupación, una agrupación, una experiencia necesaria para llevarte con su música, para llevarte con su música, verdadero valor musical, banda Reina Sacualpense. Banda Reina Sacualpense. Banda Reina Sacualpense. En el año 2014, en el año 2014, se inicia esta gran idea, este gran concepto, este gran concepto, Banda Reina Sacualpense. Banda Reina Sacualpense. Banda Reina Sacualpense. Presentando lo mejor y auténtico de la música sinaloense. Lo que un día fue un sueño, ahora es una total realidad. Portando orgullosamente, en nombre de su lugar de origen, Sacualpan, Estado de México. Banda Reina Sacualpense. Banda Reina Sacualpense. Banda Reina sacó el pence Banda Reina sacó el pence